¿Qué ha quedado entre vosotros, queridos luchos? Dice que habéis visto a esta casa en su primera gloria. ¿Cómo la veis ahora? Pregunta Dios. ¿Cómo nos vemos ahora? Buena pregunta, ¿no? ¿Cómo nos vemos ahora? Ahora tenemos que construir la casa de Dios, pensamos así. Y vamos a trabajar para eso, sí. Pero dice, el cuatro, vamos al cuatro. Bueno, ahora pues, solo va a ver. Ahora pues, mirraba, dice. Esfuérzate, creo que le digas al del lado, esfuérzate. Esfuérzate. Dice Jehová. Dios te dice que te esfuerces. Esforzarse no es simplemente hacer, bueno, uno que va a la facultad de estudiar y decir, bueno, esforzarse no es simplemente estudiar cuatro horas. Esforzarse es quedarse a las tres y media de la mañana, levantarse a las seis de la mañana, cuando querés quedar a un examen, uno se esfuerza, ¿no? Entonces dice, esforzate, dice Jehová. Esfuérzate también, hijo de Josué, hijo de Josadá, que eran los líderes. Somos sacerdote. Dice, cobrad ánimo. Dice, todo el pueblo de la tierra, ¿no? Dice Jehová. Y trabajad, opa. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Yo estoy con vosotros. Así que, ¿qué dice? Yo predodié cuatro palabras, pero vamos a seguir en cinco. Dice, según el pacto que hice con vosotros, que saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temas. El espíritu de Dios está en este lugar. ¡Premonté! No temas. No temas. El espíritu de Dios está en este lugar. Y te dice, no temas. No temas. Y te dice, no sé que estoy contigo. No temas. No temas. Amén. No temas. No seas. No tengas miedo de ir a賽in, no. Porque él está contigo. No tengas miedo de ir a buscar trabajo, porque él está. Amén. No tengas miedo de hablarle a tus amigos, porque él está contigo. No tengas miedo, porque él está contigo. La palabra de Dios me dice. Y dice que hay 365 meses. ¿Qué quiere decir? Que somos una marca de piedosos. Lamentable. Pero si nos dice que no tengamos miedo, entonces creamos en su palabra.